Alina siempre presente y bueno, yo soy solo su mensajera Gracias Y tenemos otra presencia que parecería distante pero vamos a ver que no Es un video que nos enviaron desde las montañas de Kurdistán Hubiéramos querido que se pudiera ver en ese área de la inauguración como lo pedimos las compañeras pero bueno, no se hizo en ese momento En el país de la ciudad de Súria en el país de Súria la ciudad de Súria se quedó en un lugar y se quedó en un lugar que no se quedó en un lugar La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días